Si ya conoces tu silueta Kiwi, vamos a ver juntas cuáles son aquellas tiendas que ofertan tu tipo de ropa, esas prendas de vestir que seguramente te van a sentar bien. Y si todavía no conoces tu silueta Kiwi, pues te invito a que hagas el test, te lo dejo en la descripción, lo puedes hacer rápidamente y después volver. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a analizar las tiendas. Vamos a ver qué estilos de ropa tienen y qué siluetas tienen en cuenta. Siluetas Kiwi, por supuesto. Cuando me vine a vivir a España en 2009, Zara era la tienda de ropa de oficina por excelencia. Ahí me compré mi primer traje de chaqueta, con el que hice mi primera entrevista de trabajo. Y me acuerdo que siempre que quería comprarme algo minimalista, muy pulido, así de líneas exactas, precisas, ropa estructurada, para cuerpos dramáticos o clásicos o clásico-dramáticos, iba a Zara. Bueno, pues últimamente, en los últimos años, Zara ha cambiado bastante y me parece que el enfoque que tienen ahora tiende más hacia las tipologías naturales. Tienen ropa para el tipo de cuerpo natural, soft natural y natural extravagante. Tienen ese patrón desestructurado. Tienen ropa relajada, no con hombros geométricos, sino con hombros sueltos. Muchos cardigans largos, muchos vestidos midi o largos para natural extravagantes o para soft naturales. Tienen mucha ropa de tejido natural. Y creo que, en general, apuestan por este estilo, aunque hay colecciones y colecciones, pero la línea general por la que han ido últimamente es la natural. Es una de mis tiendas favoritas. Solía comprar mucho en Mango y, de hecho, a mí me gusta la ropa de ese estilo. Me gusta la ropa así más de oficina, a pesar de tener este tipo de cuerpo gamine extravagante que acepta también lo extravagante, muchos estampados, muchos colores intensos. Yo creo que soy una gamine extravagante minimalista. Así que Mango todavía funciona bien para mí. Digamos que va más por el estilo Victoria Beckham, ¿no? Que también es gamine extravagante, pero es más minimalista. Si eres gamine extravagante, vas a encontrar ropa en Mango. También si eres clásica o clásico-dramática o soft clásica. Ellos apuestan mucho por el clasicismo. Creo que este es el estilo predominante en Mango. Ahí sí que tenemos, como antiguamente en Zara, tenemos líneas limpias, patrón estructurado, geométrico, hombros cuadrados, americanas, trajes de chaqueta, pantalones. Pantalones para todo tipo de cuerpo, prácticamente. Por lo tanto, si buscas minimalismo, dramático o clásico, y cuando digo clásico me refiero también al clásico-dramático y al soft clásico, Mango es tu tienda. Además, si eres romántico-teatral o soft dramática, es posible que encuentres ahí unos vestidos preciosos. Tienen esa estructura yang, esa estructura masculina, no sastre los vestidos, pero a la vez son entallados. Siguen las líneas naturales, las formas femeninas. Mi opinión acerca de esta marca, Pedro del Hierro, era que tenía ropa dramática, clásico-dramática, minimalista en general. Y me sorprendió ver que tenían mucha ropa de estilo romántico y romántico-teatral, también algunas prendas para soft dramáticas. Y yo, que soy una romántica frustrada porque no me sienta nada bien la ropa de ese estilo, solo pude admirar los artículos de vestir que vi, esas blusas con mangas abullonadas, esos vestidos románticos, entallados con un poco de vuelo, de telas ligeras. Y nada, ahí queda todo, porque yo voy a buscar ropa para mi tipo de cuerpo en otra tienda. Es una marca de la que tengo que reconocer no era muy fan hace unos años, porque yo al adoptar un estilo minimalista era demasiado para mi. Era un universo demasiado lleno de color, demasiado positivo y loco. Una locura visual en general. Pero últimamente he abierto la mente y debo reconocer que en desigual se pueden encontrar unas prendas para gamín, gamín suave y gamín extravagante muy bonitas, con las que puedes crear unos conjuntos preciosos si las combinas con prendas de vestir básicas. Esta es una marca para chicas alegres, positivas, que quieren expresar su sentido del humor a través del estilo de vestimenta. Y es ideal, como he dicho, para las gamín, soft gamín y gamín extravagantes. También para el tipo de cuerpo natural extravagante puede haber algunas prendas que le sienten bien. La última tienda española de mi lista es una tienda no muy popular, porque dudo que muchas personas que viven fuera de España la conozcan, pero la he elegido porque tienen ropa para todas las siluetas kibi. De hecho, tienen artículos de vestir que parecen exclusivos. No sé si lo son, pero sus diseños son distintos. No es ese fast fashion que encuentras en Zara o en Mango, que por cierto también me gustan, pero Truco parece que tiene otro toque. Todas las siluetas pueden encontrar algún artículo de vestimenta ahí. Voy a incluir por aquí algunas fotos para cada tipología. Vamos a ver un ejemplo para dramático, para soft dramático, para clásico, soft clásico o clásico suave, clásico dramático, gamín, gamín extravagante, soft gamín o gamín suave, romántico y romántico teatral. Y estos son solo algunos ejemplos que he visto, pero si vivís en España creo que merece la pena echarle un vistazo. Ya hemos acabado con las marcas españolas y ahora vamos a ver, como os he prometido, un par de tiendas de Brasil. La ropa de esta tienda va dirigida especialmente a los cuerpos más junk, con más energía masculina, porque tienen patrones estructurados, ropa precisa, líneas claras, corte geométrico. Tienen mucha ropa minimalista, que es perfecta para los tipos de cuerpo dramático, clásico dramático, clásico. También es posible que encuentres ropa que te guste si tienes una silueta natural extravagante, gamín extravagante o gamín. Bueno, Ering tiene ropa también minimalista. Como Renner, apuestan más por ese patrón estructurado y unas líneas claras, limpias. En su caso, por otra parte, se nota más predilección hacia lo clásico. Tienen ropa de tipo clásico, soft clásico y clásico dramático. También alguna prenda para los tipos de cuerpo dramáticos y natural extravagantes. Y, por último, la marca brasileña que desde mi punto de vista se dedica principalmente a las tipologías romántica y romántico-teatral es Marisa. Tiene prendas de vestir de bordes redondos, de patrón suave, que se amolda muy bien sobre las formas de la mujer. Por lo tanto, es ideal para estas dos tipologías y también para las mujeres de tipo soft dramático. Porque ellas son como las romántico-teatrales, solo que más altas, ¿no? Asimismo, puedes encontrar ropa de estilo clásico, clásico suave, clásico dramático, gamín, gamín suave y gamín extravagante. Y, por último, pasemos a México o México. Y tenemos también tres tiendas que vamos a analizar juntas. La primera se llama Vertiche. Por lo que he visto en su página web, porque no he ido a la tienda física, Vertiche tiene ropa de estilo más romántico o, bueno, no exactamente romántico. Digamos que no tienen tantas prendas de vestir para la tipología romántica, pero sí para las siluetas que tienen influencia romántica, que tienen ese plus de energía yin. Como la soft gamín, la soft clásica y la soft natural. Vais a encontrar mucha ropa de este estilo, con bordes más redondeados, con patrón relajado o con patrón más estructurado. Igualmente, si tu tipo de cuerpo es clásico, romántico, gamín o gamín extravagante, es posible que encuentres artículos de vestir que te gusten. La siguiente marca mexicana de la lista es Santori. Ellos tienen artículos de vestir que definen la cintura y marcan las curvas femeninas. Por lo tanto, son prendas hechas o prendas ideales para las siluetas romántica, romántico-teatral y soft dramática. Es ropa entallada, que pone en valor las curvas femeninas. Y también para las mujeres más curvis, creo que podría funcionar muy bien esta marca. Por lo tanto, si queréis echarle un vistazo, os dejo la página web en la descripción del video. Y por último, tenemos otra tienda que parece estar dedicada a las siluetas romántico, romántico-teatral y soft dramático. Tienen ropa entallada, ropa que pone en valor la cintura, mucho adorno femenino, estampado floral, ropa de bordes redondos, artículos de vestir que resaltan las curvas, que parecen hechos para formas voluptuosas, que ponen el enfoque en la cintura femenina. Por consiguiente, para estas tres tipologías, romántico, romántico-teatral, soft dramático y quizás para soft natural y soft clásico también, pues Milano es una tienda que definitivamente merece la pena. La verdad es que tengo más tiendas en la lista, tanto de España como de México y de Brasil, pero no quería alargar este video demasiado. No obstante, si queréis una segunda parte, si queréis que hagamos la parte 2 de las tiendas en las que deberías comprar según tu silueta, pues por favor dejádmelo en los comentarios o bueno, simplemente podéis llenar el video de likes y de esta manera voy a entender que os ha gustado y que queréis que indaguemos más en el asunto. Gracias por haber seguido el video hasta el final. Soy Ana, os mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima vez.